Música Nosotros formamos parte de ese proceso, tratando de articular en conjunto con el municipio, la provincia, la nación y lo que son las defensorías, en este caso la Defensoría General de la Nación, todas aquellas problemáticas que van presentando mientras tanto los vecinos de los barrios. Generar la documentación necesaria, ir generando las capacidades en las personas para que puedan afrontar una relocalización, que esa es la parte más importante, porque hay que generar un horizonte nuevo para ellos. Cuesta despegarse de donde uno vino, pero ya no da para más, no da para más porque hay muchas inundaciones, mucha contaminación. Es un proceso muy largo y es tanta la información que se necesita procesar todo el tiempo que termina siendo como los expedientes o historias de vida. Yo nací acá prácticamente, me gusta, me cuesta, me quiero y sí, porque no es vida esto, yo deseo la casa. Y a partir de ahora, a partir de este punto, de este hito que se da, bueno, vamos a tener todos los servicios, o sea que la gente que hoy se va a mudar va a tener absolutamente todos los servicios, que es lo que más le importa a la gente, ¿no? Entonces tomamos la decisión de venirnos a Barrio Lindo, y es un proyecto que va muy adelante, va muy adelante. Porque va a ser pagado por una chiquera mensual, que vamos a dar la posibilidad de poder demostrar que realmente la gente que venimos de un barrio humilde, podemos también pagar. Me gusta, me gusta mi barrio, me gusta mi gente, pero necesito algo bueno para mi hijo y para mí. Y acá es otra vida, lo dije a mi señora y a mis hijos. Empezamos de cero y la vida normal, como tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!